Campesinos, siga usted adelante, yo ni dormido me voy a voltear, yo voy a apoyar y así como esa expresión, muchas otras de millones de mexicanos, mujeres y hombres que no han perdido la fe, que no han perdido las esperanzas, por eso lo primero es mi agradecimiento a todas, a todos ustedes, los quiero con todo mi corazón, eso es lo primero. Agradecer también a los dirigentes sociales, a los dirigentes de organizaciones civiles, agradecer a los dirigentes del PRD, del PT, de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y agradecer también de manera especial a quienes forman ese gran movimiento, a quienes han construido ese gran movimiento Regeneración Nacional Morena. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Hoy, en Gustavo Amadero, luego en Iztapalapa, ahora con ustedes, más tarde en Benito Juárez, en este día iniciamos una nueva etapa en la vida pública de nuestro movimiento y en la vida pública de nuestro país. También vamos a ir a Contreras. Hoy comenzamos esta nueva etapa. Son seis meses y días. Es un periodo muy decisorio, un periodo que va a definir el futuro de nuestra nación. Hoy comenzamos y voy de nuevo a recorrer todo el país, a reunirme con indígenas de todas las culturas, de todas las etnias, me voy a reunir con campesinos, con obreros, con trabajadores independientes, con maestros, con maestros, con profesionistas, con intelectuales, con artesanos, con artistas, con comerciantes, con empresarios, con jóvenes, con jóvenes, con jóvenes, adultos mayores. Voy a reunirme con los integrantes de nuestra nación, de todas las clases sociales, porque quiero invitar a todos para que juntos, unidos, desde abajo, con los ciudadanos, con el pueblo, podamos rescatar a México. Queremos convencer, persuadir, que necesitamos la unidad de todo el pueblo para sacar adelante a nuestra nación. Debemos dejar de lado odios, rencores, tenemos que unirnos todos en un propósito, sacar a México de la traza en que se encuentra, sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, poner a México, en el concierto de las naciones del mundo, en el lugar que merece, en el lugar que le pertenece a nuestro gran país. No hay ninguna justificación para lo que está sucediendo, para esta situación de decadencia, de crisis económica, de bienestar social. No se justifica, no tiene razón de ser el que haya esta inseguridad, tanta violencia que está afectando a todos los mexicanos. Vamos a hacer el compromiso entre todos de salvar al país. Hace unas horas, decía yo, en Iztapalapa, que no se entendió bien, se malinterpretó el planteamiento que hice en el 2006, que se resumía y que se sigue sintetizando en una frase que por el bien de todos, primero los pobres. pensaron, pensaron algunos de buena fe, otros de manera interesada, que íbamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. no entendieron de que lo que se trata es de que haya justicia, igualdad, porque eso es lo que puede garantizar de manera definitiva y duradera el que haya tranquilidad y el que haya paz social. No pretendemos quitarle a nadie sus bienes. nosotros no estamos en contra de los que con esfuerzo, trabajo y de conformidad con las leyes han logrado tener un patrimonio. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida. Estamos en contra de la corrupción porque sostenemos que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la monstruosa desigualdad social que hay en el país. Y esa es la causa de que haya inseguridad y violencia en nuestro país. Por eso lo que planteamos sin quitarle nada a nadie es que el presupuesto público que es dinero de todos dinero del pueblo se distribuya con justicia y de manera especial que ese dinero se cuide y que no vaya a parar como ha sucedido desde hace mucho tiempo a unas cuantas manos. Lo que queremos es que no se roben el presupuesto público que es dinero de todos y que debe de servir para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de todo nuestro pueblo. no hace falta expropiar bienes quitarle a los ricos para mejorar la situación económica y social de millones de mexicanos que se debaten en la pobreza solo se necesita el que haya un gobierno honrado que distribuya el presupuesto con justicia ¿cuánto es el presupuesto nacional? 3 billones 500 mil millones de pesos es una cantidad muy grande de dinero nada más para tener una idea si ese dinero se distribuyera en partes iguales no hablemos de justicia porque si se distribuyera el presupuesto con justicia como debe de ser se tendría que dar más al que tiene menos porque no puede haber trato igual entre desiguales pero no nos metamos en eso nada más hagamos una división una cuenta sencilla 3 billones 500 mil millones entre los jefes o jefas de familia que hay en nuestro país alrededor de 26 millones ¿cuánto correspondería a cada jefa o jefe de familia 10 mil pesos mensuales y eso no sucede de cada 10 mexicanos que tienen ocupación que tienen trabajo 7 reciben menos de 6 mil pesos mensuales por eso decimos que si se maneja bien el presupuesto van a mejorarse las cosas en el país estoy planteando que logremos un acuerdo entre pobres y ricos entre todos los mexicanos de todas las clases sociales de todas las corrientes del pensamiento de todas las religiones para que juntos saquemos adelante a nuestro país que es lo que se tiene que hacer manejar ese presupuesto público como al revés y cuáles tienen que ser las acciones los programas primero impulsar todo lo que tiene relación con las actividades productivas rescatar al campo del abandono en que se encuentra apoyar a la pequeña a la mediana empresa apoyar al pequeño mediano comercio hacer que la economía nacional crezca porque llevamos muchos años sin crecimiento económico en 28 años la economía de México ha crecido apenas 2.5 al año y si descontamos el aumento en la población el resultado es cero crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social por eso lo primero tiene que ser impulsar actividades productivas para que haya empleo queremos que desde el primer año la economía de México crezca cuando menos 6% y que se mantenga así en 6 años para que de esta manera se puedan generar los empleos que se necesitan 1.200.000 empleos nuevos cada año esos son los empleos que se tienen que crear año con con